Yo no entiendo como el subconsciente Y aún recuerda las cosas que yo descarté Vas venciendo pero trataré De alguna manera lo recordaré Y sigo perdiendo todos aquellos juegos que Yo aseguré que nunca, que nunca volvería Volvería a ceder Comento que todo el tiempo he evitado este momento Se siente que es ficción Yo sé soy insuficiente Y olvide cómo hacerle que empiece la fusión Ya no sé qué hacer con estas manos Cuando hablo contigo no sé qué hacer Tú no sabes a dónde mirar Entonces mis manos es para mis ojos vibrar Confieso en tu sueño que yo te estaba viendo Mientras oír a tu cara tocar Ver sólo otra prueba de que ando mal Comento que todo el tiempo he evitado este momento Se siente que es ficción Se siente que es ficción Yo sé soy insuficiente Yo sé soy insuficiente Y olvide cómo hacerle que empiece la fusión Disfrute la fusión Disfrute la fusión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy elaborando un plan para hacerte enojar Quiero que te quede claro que si no es conmigo, con nadie vas a estar Confía en mi amor, lo tengo calculado Si algo sale mal, pido perdón de antemano Pues así soy yo, te tengo amor Obsesivo, un poco de tricón, te invito a sentir malestar sin fin Dame tu mano, pongamos la vida al sufrir ¡Suscríbete al canal! Sabes de lo que soy capaz, tengo un complejo muy crudo y psicopata No lo hago por mí, sino por los dos Será macabro, pero salvará nuestro amor Donde tienes que creer, tienes que confiar El sentimiento es profundo y también real ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Piensas que me he portado muy casual? Pero no es así, no es mi personalidad ¿Pero qué crees? Le hago al investigador Para así poder estudiarte Estoy muy convencido que es la solución El ser intenso con discreción Estoy muy convencido que esto te castigará Estar y no estar igual a intenso o casual Al caminar hacia donde tú estás Te persigo y tú nunca cuenta te darás No siento un criminal sin haber hecho algo mal Pero prometo que al final te va a gustar Estoy muy convencido que es la solución El ser intenso con discreción Estoy muy convencido que esto te castigará Estar y no estar igual a intenso o casual No sé si no estar igual a intenta Estoy muy convencido que es la solución El ser intenso con discreción Estoy muy convencido que esto te castigará Estar y no estar igual a intenso o casual Estar y no estar igual a intención Todo lo que yo me dedico a hacer Es solo una simple distracción Del hecho seguro que sufriendo yo acabaré Eventualmente moriré Sufro de una enfermedad mental y sentimental Soy un mejor atraco personal Yo sé que el final me rechazará Sé que no, ya lo tengo, pero es lo que siempre yo he tenido El sí, es mucho más difícil de conseguir Que poder hacerla reír Eso es más complejo Sofro de una enfermedad mental y sentimental Soy un legal atraco personal Yo sé que el final me rechazará Me dijeron también que ella se lo pierde Pero no logro entender ¿Cómo es que alguien podría perder ¿Cómo es que alguien podría perder algo Yo sé que alguien podría perder algo Yo sé que el final me rechazará 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 ¿Sabes lo que es sentir la soledad? Mi peor error fue haber aceptado mi fealdad Porque ahora ya no tengo donde esconder el miedo Y el miedo sigue vivo, se la vive aquí conmigo Yo me baso en la apariencia con placer y sin conciencia Esperando que el mundo diga tu atención Fíjese en mí Es por eso que ahora he visto así Quiero ser elegante y estilero hasta el fin No podré proyectarlo, me lo tengo que creer Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, disfraz, lo haces mental ¿Cómo me peinar esta noche? ¿Qué ropa me combinará mejor? Tener tu interés, convertirlo en amor Quisiera poder saber qué piensas ¿Me veo bien o acaso me veo mal? Sé que es patético, pero en mí es normal Suponiendo que en la gente la belleza es natural Pues belleza es la palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz, narcisista artificial Disfraz, disfraz, todo es mental Disfraz, disfraz, lo haces mental Disfraz, disfraz, lo haces mental Disfraz, disfraz, cirujo, 이후 Disfraz, disfraz, incuto Disfraz, atadora許 Buscadoencia artificial Disfraz, 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 cocktails Palabra que aún no logro concretar Disfraz, disfraz Narcisista artificial Disfraz, disfraz No es mental Yo sé que soy poco superficial Y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también Te pongo a soltar y no fijas bien Si quieres proyecia nadie le dirá Y con elegancia ya te lo daré Sé que me quieres tener Y yo te prometo Promesa de amor Hablarte de amor Me quieres con él Tu cuerpo no es como un alfín En tu mental ya Lo quiero con todo Respuesta pa' par Ah, tú no me olvidé Yo preguntar Dónde vives y cómo te gusta Tengo que verte, te tienes que saber Que me manejo en el amanecer Creo que solo te quiero para una vez Pero sabes que No sé estaría bien Sé que me quieres tener Y yo te prometo Promételo Darte de amor Me quieres tener Tu cuerpo no es como un alfín Tengo que verte, te tienes que saber Que igual no estaré al amanecer Crees que solo te quiero para una vez Pero sabes que Pero sabes que Dos estaría bien No sé que me quieres tener Y yo te prometo Promételo Hablarte de amor Te quieres tener Tu cuerpo no es como un alfín Y yo te prometo Lo quiero con todo Respuesta pa' par Te quiero con todo ¿Vean? Y yo te quiero con todo Filmando Y yo te quieres ver Te quiero con todo Esto es muy했던 Y yo te quiero con todo Yo te quiero con todo Y yo te quiero con todo Un lugar Te quiero con todo Y yo te quiero con todo Lo que te queremos Me gustaría poderle decir Que representa la desdicha en mí Pero no puedo, no me atrevo a mentir Enséñame Me enseñas Solo el pasado podría competir Con la belleza de una foto de ti La fantasía duraría y no tendría fin Me enseñas Me quiero informar si piensa en mí Y si acaso ese pensamiento es sutil Pero no servirá de nada Yo sé que no existe Feliz ocupo ser, no quiero aprender Es oloroso el proceso aquel Pero si tú no estás Nada podré hacer Es oloroso el proceso aquel ¿Qué tal si lo mejor está por venir? Que la distancia deje ya de existir Pero eso nunca pasará Es mucho pedir Es mucho pedir ¡Suscríbete! Ya te cansaste de esperar todas las noches vestida igual a ese hombre tan especial Y sé que ya te cansaste de conocer a toda esa gente que es tan trivial Que solo busca placer, carnal Quizá nunca pasará, quizá siempre será igual Sugiar o no ilusionar Recuerda que aunque te veas perfecta y todo cuides bien Después lamentarás de no ser la correcta Recuerda que a ti te gusta ser manipulada Y también decías muy fuerte que ya sea mañana Yo sé que muy fácilmente la frustración Te puede llegar a dar la razón Que todos nosotros somos igual Ya sé que como princesa te quieres ver Y todo para que al final después No encuentres castillo en ningún lugar Quizá pueda yo estar mal Quizá esto sea verdad Sugiero no descartar Sugiero no descartar Recuerda que aunque te veas perfecta y todo cuides bien Después lamentarás de no ser la correcta Recuerda que a ti te gusta ser manipulada Y también decías muy fuerte que ya sea mañana Tal vez ya te cansaste de esperar Todas las noches vestida igual A ese hombre tan especial Recuerda que aunque te veas perfecta y todo cuides bien Después lamentarás de no ser la correcta Recuerda que a ti te gusta ser manipulada Y también decías muy fuerte que ya sea mañana Y también decías muy fuerte que ya sea mañana No decías muy fuerte que ya sea mañana Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio para yo Poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió Le quiero platicar Que todo sale mal Que yo le alcanzaría Teniendo la oportunidad Sé que ella se siente mejor Allá no hay suplicio Sería muy impulsivo El utilizar el medio Y llegar A lo desconocido Sentirla al lado mío Y decir Que todo está peor Que al igual que ella Mi esperanza se murió La quiero abrazar Que todo sea igual Que todo sea igual Mi vida ya es tan gris Que el dolor jamás se marchará Me debería de acordar Debo yo recordar Y sentirse mejor Es mejor No creer en el amor Así como le hago yo La debería de odiar Por dejarme aquí Pero ella no escogió Soy un simple amante loco Estoy yo He aprendido mi lección Sé que está en algún lugar mejor Donde no hay abuso Donde no hay abuso Fuera de este mundo Quiero encontrar el medio Para yo poder hablar con ella Poder decirle a ella Que aquí todo está peor Que al igual que ella Mi voluntad también murió La quiero saludar La quiero saludar A su oído suspirar Y mientras yo la extraño Mi vida desvanece más Donde no hay abuso La quiero saludar Yo inconsolable estoy, me invada soledad Estoy mejor Tú has aprendido ya Poder disimular al llorar Yo he descubierto ya La manera de expresar Sin titular Y aquí tengo para ti Seis palabras Sin ti vuelvo a ser yo Y hoy me siento con tanta razón Y tengo toda la intención de herir Como tú Con tus palabras mágicas Lastiman y vuelven a golpear Y a mí me agrada No, no ves mis ojos No, no quiero revelar Mis secretos Y no ocupo tu piedad Ni la de los demás Soy alguien más Y hoy me siento con tanta razón Y tengo toda la intención de herir Como tú Con tus palabras mágicas Me estiman y vuelven a golpear Y a mí me agrada Y es verdad Me quieres siempre mal Me tratas con la punta de pie En cambio Yo jamás Tuve oportunidad De comprobar Que tú y yo No tienes visión 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 Yo te encuentro tan bella y tan irreal Que preparo mi ser para un ritual De oro puro yo te voy a bañar Como estatua te voy a idolatrar Tu mirada profunda y fría esquive Para evitar en piedra transformarme El poeta se va, el poeta se va Que a mis bajos se van, no tengo a nadie más El tiempo se come nuestras vidas y ha dañado un poco más la herida Me he enterado que tiene otra misión Extinguir lo exceso de nuestro amor Quiero arrojar como carta de amor Al fuego a este engendro Y que sienta el ardor El poeta se va, el poeta se va Que a mis bajos se van, no tengo a nadie más El poeta se va, el poeta se va El poeta se va, el poeta se va, el poeta se va Que a mis bajos se van, no tengo a nadie más El poeta se va, el poeta se va, el poeta se va Que a mis bajos se va, el poeta se va, el poeta se va El poeta se va, 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 el poeta se va ¡Suscríbete al canal! Si me quiero hundir, yo me hundiré Solo tu forzón no sirve Pero yo te entiendo que lo haces Por lo que hoy me haces, por lo que hoy me haces Mira todo el bien que me has hecho Me quedo en desviar, pero sigo derecho La gente que ocupo la tengo conmigo No haces daño ¡Fatio! Te crees muy alzado al hablar mal de mí A ver a mis espaldas cualquiera podría Te reto a quien lo hagas Frente a mi cara no tienes valor ¡No tienes valor! Mira todo el bien que me has hecho Me quedo en desviar, pero sigo derecho La gente que ocupo la tengo conmigo No haces ni daño ¡Más! ¡Excelente! ¡Más! ¡Más!